Delores No te enamores No te enamores No te enamores Que yo no estoy para nadie en este momento Y no me implores Que yo se bien lo que te estoy diciendo No te enamores Que no quiero que por mi estés sufriendo Tienes sentimientos Y no soy quien para hacerlo sufrir por mi No, 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 no te enamores No En este momento estoy pasando por una razón La cual afecta lastimándome mi corazón Te mata y eres esa maldita llamada traición Y no quisiera lastimarte Tú no tienes la culpa de que yo esté pasando este proceso Tú no tienes que ver con eso Es muy lindo lo que tienes en esos sentimientos No te metes en el retroceso Quiero que entiendas la razón De no aceptar esa petición Y yo no tengo disposición Quieres conmigo lo sé muy bien Quiero contigo lo sé también Pero no quiero lastimarte No te enamores Que yo no estoy para nadie en este momento Y no me implores Que yo sé bien lo que te estoy diciendo No te enamores Que no quiero que por mi estés sufriendo Tienes sentimientos Y no soy quien para hacerlo sufrir por mi Oh, no Oh, 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 oh Oh, oh, oh No te enamores Que yo no estoy para nadie en este momento Y no me implores Que yo sé bien lo que te estoy diciendo No te enamores Es que no quiero que por mi estés sufriendo Tú tienes sentimientos Y no soy quien para hacerlo sufrir por mi Ay, compréndete Que yo no quiero lastimarte Que si lo que más quiero es amarte Pero es que acabo de salir de un punto aparte Ay, compréndete Pero cuando quiero contigo Te sigo hasta que aparezca un testigo Pero no te enamores Te enamores Que yo no estoy para nadie en este momento Y no me implores Que yo sé bien lo que te estoy diciendo No te enamores Que no quiero que por mi estés sufriendo Tú tienes sentimientos Y no soy quien para hacerlo sufrir por mi No te enamores No te enamores No te enamores Tenores Aficiados de mi música No te enamores 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 Oh